Hola a todos mis subscriptores acá TegamerKiller9991 con un nuevo video creepypasta, bueno mañana voy a subir el cementerio creepypasta recuerden que para estar en el cementerio me tienen que decir su personaje, bueno dejando las explicaciones empecemos con el video xdxdxddd. Noche del viernes, 2012, a las 12 de la madrugada, los pájaros comenzaron a cantar. Era extraño que cantaran a esa hora, no le di gran importancia y seguí chateando en mi celular antes de dormir, a fin de cuentas, ya casi era navidad. Fue un fenómeno extraño, una mera anécdota a la cual no le di importancia hasta que llegó el martes, a la misma hora volvieron a cantar, no solo los pajaritos, los perros aullaban y los gatos comenzaron a maullar también. También, aquella noche, que debía ser alegre, terminó tensa para todos. Seis días después del suceso, volvió a ocurrir, a la misma hora inusual, solo que, esta vez, también los animales parecían tensos y temerosos. Con el pasar de los meses el suceso se fue olvidando en mi familia, pero no en mí, cada vez que miraba a mi perro, al gato de mi abuela o a sus peces, recordaba con angustia y miedo sus expresiones en esos días, pero, también con el tiempo, fui olvidando el suceso. Es curioso cuando encuentras las respuestas, o en mi caso, las intrigas y misterios de los sucesos en las cosas más simples y comunes, frecuentaba mucho en Facebook, casi siempre estaba disponible por mi celular. Cuando las imágenes de los animales temerosos estaban a punto de pasar al lado de lo anecdótico para mí, recibí un mensaje muy extraño. Memento en Neobliviscaris. Mi mente procesaba los recuerdos de esas noches para dejarlos solo en eso, en recuerdos, pero no dejó pasar el mensaje. El impacto fue grande, ya sea porque era una lengua extraña, en un mensaje aún más extraño en un momento muy inoportuno o por lo que sea, quede congelada. No hablé mucho por el resto de ese día, tuve que dormir junto a mis padres. Ni siquiera traduje el mensaje. Durante la noche, el reloj marcó las 12 de la madrugada. Los pajaritos volvieron a cantar. Pero no estaba junto a mis padres, estaba sola, en otra habitación, frente a una ventana, viendo a una docena de pájaros cantar, de pronto, sentí una presencia extraña, inquietante, atrás mío, una mano me tocaba mientras una voz recitaba. Liberaé un, on mesquidenuntierent. Me levante espantada de la cama, solo logré recordar aquellas palabras, sabía que el sueño que había tenido estaba incompleto. No fue hasta la mañana siguiente que empecé a indagar más. El usuario que me había enviado el mensaje se llamaba Aghelo, a pesar de estar temerosa, la única manera de tranquilizarme era descubrir qué quería de mí. Empecé a preguntarle directamente, pero no me respondía nada, pareciera como si no me entendiera, luego, pensé en hablarle en su propia lengua. El latín, para mi sorpresa, siguió sin responderme. Paso un tiempo sin sucesos extraños en mi vida, a pesar de quedar con la intriga, logré vivir a gusto sin saber de aquel misterio, a la única persona a la que le había contado sobre ello fue a mi novio, Damon. Me regaló una manilla para que lo recordara cada vez que sintiera que fuese a pasar algo extraño, desde entonces, no he tenido ningún tipo de recaída, hasta hoy que la olvide. Hoy recibí el mensaje del tal Aghelo, he comprendido el mensaje que me quería dejar, a pesar de sentir tristeza porque no volveré a ver a Damon, sé que es lo mejor que me puede pasar y ya no tengo miedo, nunca más tendré miedo. Solo puedo deciros que cuando escuchen a los canarios cantar, no es señal de algo malo, solo es la señal de que el fin de algo está cerca, algo que posiblemente, nos haga cambiar a todos. Algo que, seguramente, esté cerca de pasar. Bueno espero que les haya gustado el video, las imágenes fueron elegidas al azar XDXDXDDD, bueno comenten y suscribanse para más creepypastas, nos vemos en el próximo video.